De la noche De los tiempos De tu oscuridad He regresado a buscar Un don para la humanidad Y no pronuncias mi nombre Aunque bien sabes Quien soy De tu soberbia y tu odio El reflejo alimentado Soy Soy el eco de tu ira El espejo en que Tu avaricia se refleja Y me da poder Yo a través de las vidas Que no consiguen saber De encontrar la salida Que abre la puerta del mar Y el bien Ven hacia mí Y déjame morar en ti Soy el deseo Lo oscuro que hay en ti Tomro tus sueños Por tu alma Tu Dios ¿Cuánto vas? Soy el que soy El portador de luz El portador de luz Lo oscuro que hay Música Cubre tu manto mi luz y mi amor Suave es el lúbito y dulce es el dolor Tómame y el viento hará una canción Con el fuego eterno que sellará nuestra unión Toma mi sangre mezclará, bebé, bailá Qué valor de la llama Pues sólo así podrás adorarme Haz lo que digo porque esa es la ley No me quieras experimentar Hazlo pues no hay Y no hay otro medio ¡Gracias! 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 Ven hacia mí y déjame morar en ti Soy el deseo, lo oscuro que hay en ti Compro tus sueños, por tu alma tu Dios, ¿cuánto va? Soy el que soy, el portador de luz Ven hacia mí y déjame morar en ti Soy el deseo, lo oscuro que hay en ti Compro tus sueños, por tu alma tu Dios, ¿cuánto va? Soy el que soy, el portador de luz Compro tus sueños, por tu alma tu Dios, ¿cuánto va? Compro tus sueños, por tu alma tu Dios, ¿cuánto va? Gracias por ver el video.